Bueno, pues la semana pasada Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, anunció que su partido elegiría a los candidatos para las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Así lo acordó con el PAN y con el PT. Y lo dijo así. Como dirigente nacional del PRI, quiero agradecer la confianza del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática para que sea nuestro partido, el PRI, el que sigle, el que conduzca los procesos para las candidaturas en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Y quiero decirlo, va por México, respalda este acuerdo con base en la fuerza, en la presencia, en la estructura y el posicionamiento de la competitividad de nuestro instituto político. Y el fin de semana iniciaron ya las pre-campañas justo en el Estado de México y en Coahuila. Desde Nezahualcóyotl, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, habló así de su candidata, Delfina Gómez. Porque ella representa todos los valores que encarna nuestro movimiento. Ella es la sencillez en contra de la arrogancia, es la honestidad en contra de la corrupción, es la cercanía del pueblo en contra de la indolencia. La maestra representa el cambio en contra de la corrupción de los mismos de siempre. Y ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a todos los candidatos en ambos estados para que se conduzcan dentro de la legalidad. Hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar que, en los procesos locales de 2023, no se aplica ninguna reforma al marco legal en materia electoral, publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados. Estamos ya saludando aquí al señor, a Damián Cepeda. ¿Cómo estás, mi querido, mi queridísimo Damián? Arrancando el año motivado. Senador panista, guerrido. Contento. ¿Estás contento? Pues sí, en lo personal sí. Qué bueno. Digo, preocupado, no con el país, pero en lo personal, sí. ¿Todo bien? Dicen que hoy es el día más triste del año. Es el Blue Monday. Estaba escuchando ahorita, venía en el camino, y aparte hace sentido lo que explican, porque dicen, es que ya pasaron unos días, entonces andaba muy animado. La cuesta de enero. Sí, andaba muy animado, pero se acabó el año. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y dice, ya pasaron los días suficientes para darte cuenta que todo lo estás cumpliendo. Y ya está vuelta la realidad que nada, que nada. No, no es cierto. No sé, se animen. Va para adelante, toda esa actitud. Vamos para adelante, eso, que sea un buen lunes y un buen inicio de semana. Toda esa actitud, ahí empiezas. Imagínate, si andas derrotado antes de que empiecen las cosas. Sí, no, no, no. Oye, te ves muy bien. Ah, pues muchas gracias. ¿Haces ejercicio o qué? Pues, la verdad, no mucho. Ok. No como quisieras. Pero me cuido, me cuido, me cuido. Tuve unas, tengo unas hernias, tengo unas hernias que me causaron ahí un problema. ¿Te operaste? No, no, pero empecé como con un tratamiento y a cuidarme en términos de comida y demás. Y pues me ha ido bien. Ah, mira, qué bueno. Y ahí hago un poquito, pero puedo hacer pocos ejercicios. Sí, ya sé, ya sé. Me gusta mucho jugar tenis. Yo sí me operé. Y como que no puedo por la resistencia. Ya sé. Pero me encanta. Entonces, pues, bueno. Ahí le hago lo que puedo. Camino. Lo que se pueda. Y una vez al año me subo a la elíptica. Ay, qué flojera la elíptica. Yo admiro tanto a quienes se levantan a las cinco y media de la mañana a hacer ejercicio. Pues sí. La neta. Lo que sí es que sí me gusta ver deportes. Eso sí. Ahí compenso. ¿Viste ayer el fútbol? Fíjate que vi, sí, vi un pedazo. A mi hijo le gustan mucho los Bengals, este, Cincinnati, el fútbol americano. O sea, ahí estuvimos viéndolo juntos. Anduve, bueno, fui a Yucatán ayer, este, en la mañana y me regresé. Y ya, vi un pedazo de los Juegos del NFL. Y me gusta el fútbol sóccer y le voy a la América. No, 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 Damián. ¿Qué te digo? Algún defecto tenía que tener aquí el señor. ¿Sabes qué pasa, Adela? Mi hijo le gusta mucho el fútbol sóccer también. Y es americanista. Y empezamos, yo soy de Sonora, pero ya vivo, vivo acá en la Ciudad de México. O sea, aquí vi mis hijos, en fin. Entonces empezamos, la verdad, vamos al fútbol donde hay de juego. O sea, me gusta el ambiente de Pumas, me encanta porque se pone y la gente grita. Y estás así. De hecho, es el mejor ambiente. Pero igual si juega el azul, vamos, pero le va a la América a mi hijo. Ah, entonces tú por. Empecé a ir de la camiseta, te empiezas a ver el juego. Le agarras sabor, pues. Y ahorita le voy ya de convicción. Claro. Es que no es lo mismo ver el juego siendo hincha, ¿no? Siendo fan. ¿Qué te dijo, ni modo? Claro. Oye, ¿cómo viste la cuota entre los cuates? No me gusta. No me gusta. Yo lo he dicho antes y, digamos, con mucho respeto lo digo. Quiero empezar diciendo que hay gente talentosísima en todos lados. Vas a tener una invitada ahorita que es muy talentosa. Claudia. Entonces, creo que eso hay que entender y diferenciarlo. Pero institucionalmente yo creo que el PAN no debe ir en alianza con el PRI. A mí no me gusta esa alianza. Lo he dicho hace tiempo. Y lo creo por varios motivos, Adela. Primero, creo que es una incongruencia histórica para el PAN. Y me parece muy difícil que si tú partes de una incongruencia, ese proyecto pueda enamorar, pueda gustar, pueda jalar, digamos, la atención. ¿Y por qué digo que es una incongruencia histórica? Pues porque el PAN nace precisamente para cambiar un sistema. Que consideramos dañino por muchos años que incluso el PRI. Dos, me parece que hoy, no antes. Hoy no compartimos visión de gobierno. Vamos a tomar, por ejemplo, los últimos dos estados que tuvieron la elección. Oaxaca y Hidalgo. Decían mucho, es que vayan para evitar que Morena, no, está bien, yo también quiero evitar que Morena continúe. Pero, ¿por qué habría de querer que continuara en Oaxaca gobernando el PRI cuando tenían al Estado hundido en los tres primeros lugares de pobreza extrema? O en Hidalgo con las persecuciones que había, en fin. Y tres, me parece, y aquí quiero excluir a algunos legisladores que lo están haciendo muy bien. En el Senado particularmente hemos hecho un bloque de contención. Ahí está Claudia, ahí está vosotros, ahí estoy yo, ahí están vosotros. Y hay varios PRI. Y hemos trabajado, exacto, exacto, trabajado. Pero la mayoría de ese instituto político, cuando llega el momento de votar, la verdad es que le han dado los votos a Morena. Y no me voy muy lejos, ahí está la Guardia Militar, pues es que tienen un problema que resolver, pues. Pero le dieron los votos, ahí están nombramientos, ahí está la reforma educativa. Si yo me pregunto, pues entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué esta unión si vas a llegar y vas a votar a favor de Morena? Hoy es que habemos algunos que estamos votando distinto, pues bienvenidos. Todos, vamos sumándonos todos a aquellos que sí queremos verdaderamente luchar en contra del mal que está impulsando Morena. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a razonar con mucho respeto, que creo que es un error para el PAN. Pero además, le sumo un cuarto factor, y con eso cierro el comentario. Ha sido un fracaso electoral. O sea, nos insisten una y otra vez que es la única manera de ganarle a Morena. Y no ha sido así. No. Entonces, yo comparto el diagnóstico, comparto el objetivo, ¿no? Es, oye, diagnóstico. Tenemos un país que están abusando, que el gobierno es fatal, que está haciendo errores en economía, en seguridad, en corrupción, todo. Hay que cambiarlo. Lo comparto. Oye, el objetivo es un mejor gobierno, lo comparto. El método es el que no comparto. ¿Por qué? Porque, pues, en el 2021, de 15 estados que tuvieron elección, ¿cuántos ganó esta alianza? Cero. Sí, sí, sí. Y me repiten como mantra. Es que es la única manera de ganarle a Morena. Yo les digo, ah, caray, oye, ¿qué tal si revisamos Querétaro? Porque no fue alianza y ganamos. ¿Qué tal si revisamos Chihuahua? Porque no hubo alianza y ganamos. ¿Qué tal si revisas lo que pasó en Nuevo León con Movimiento Ciudadano? Te guste o no, la persona ganó. No, no le dio miedo salir de ocho puntos y ir a ganar en Campeche y Liceo, que era alcalde del PAN, por cierto. Lo rechaza el PAN, se lo lleva a MC, empata la elección. El verde en San Luis. No me encanta, no me gusta. Pero lo que estoy tratando de mostrar es que parecería que la manera de ganar la Morena tiene que ver más con que tu proyecto despierte esperanza. Con que tenga congruencia, con que tenga un buen candidato. ¿Crees que se trate de proyecto? Yo creo que sí. Ya llegó Claudia. Y de persona, pues, excelente. Haciendo felices aquí a todos. A todos. ¿Cómo están? No le aplauden a la clase. Sí, en este programa. Feliz año. Feliz año. Qué bueno que salió bien de ti, amiga. Porque si no, ya me iban a regañar. No, ya estabas tú con todo ahí hablando. Pero hice la diferencia. Sí. No me puedes pensar, listo. Presidenta. Pues ya te la pelaste con esto. No, hombre, falta mucho por ver. A ver, pues si la dejaron al pan. Pues mira, yo creo. Y qué bueno que está bien aquí porque coincidimos en muchas cosas, aunque no coincido con todo lo que estaba diciendo. Pero en muchas sí coincidimos. Yo creo que efectivamente lo que hay que plantear es un proyecto que sea atractivo para la gente. Si no, pues estamos fritos, ¿no? Aquí la ciudadanía es la que vota. ¿Cuándo hablamos de proyecto? ¿Estamos hablando de un candidato nada más? Yo creo que estamos hablando de las dos cosas. Candidato y proyecto. No estoy tan seguro. Yo creo que sí, porque imagínate, Adela, hemos visto, por ejemplo, candidatos que pueden ser muy atractivos y no tienen proyecto y es un desastre, ¿no? Entonces, aquí se trata sí de competir para ganar. Se trata de ganar, pero también se trata de hacer las cosas bien cuando ganas. Sin duda. ¿No? Yo sí creo, a diferencia de mi amigo Damián, que, digamos, sumando fortalezas tendremos mayor competitividad. Ok. Ahora, creo que no se trata solo de sumar siglas de partidos y con eso creer que ya está la cosa resuelta. Creo que, por eso te digo que faltan muchas cosas por ver, creo que más bien lo que tenemos que pensar es, sí, ¿cómo sumas partidos y fortalezas de partido? Ojo, no hay que sumar debilidades y ese es un tema en donde también acuso recibo. Pues sí, la verdad, como prista. Y nosotros las propias como panistas. Claro. O sea, cada quien tiene sus virtudes y efectos que atender. Entonces, ¿cómo haces que lo que se sume sea fortalezas? Pero eso no es suficiente. Yo sí creo que la ciudadanía, en este proceso en particular, debe tener un peso específico diferente a lo que ha sido en otras ocasiones. No estamos viviendo una etapa normal en México. No estamos enfrentando una elección. Me refiero al 24. Sí, sí, sí. Pero a ninguna, ¿eh? Porque sí tenemos enfrente también a un oficialismo muy decidido a defender y a conquistar el poder, utilizando todo el aparato y los recursos del Estado. Y tenemos obligación de plantearnos métodos, formas, arreglos diferentes a lo que hemos hecho siempre. Pero entonces esta repartidera... Ah, esta repartidera me parece que está mal planteada. Sí, es una repartidera de espacios y de copas. ¿No se quita repartidera? Sí, claro. A mí no me gusta la alianza en sí mismo, pero si ya la vas a hacer, yo creo que debería... Hay que hacerla de otra manera, no con repartidera, ¿no? A tal vez, cierre partidera, no tiene futuro. Y creo que Jesús Zambrano lo plantea muy bien. Sí, pero lo dejaron sin nada. No puede ser. Pero sí que se arreglaron entre dos meses que fuera, ¿no? Pero tiene que ser algo diferente. Está bien ir juntos, está bien decir, oye, yo quiero que sea un partido del PAN, en este caso, que sigle y que administre el proceso. Eso yo no lo veo mal. Alguien tiene que siglar y alguien tiene que administrar. Lo que me parece es que tenemos que tener la capacidad de construir un método lo suficientemente, digamos, abierto y generoso como para que tengas pluralidad y competitividad en candidatos. Lo suficientemente claro y transparente para que haya equidad entre los que quieren participar. O queremos participar militando en un partido o desde la ciudadanía. Lo suficientemente, digamos, confiable para que la ciudadanía tenga un peso en la decisión de las candidaturas. Y también... ¿Cuál pudiera ser este método? Pues mira, también con creatividad, con esto, a primeras ideas, para que la gente, los ciudadanos de todo el país, conozcan a quienes quieren participar, debates en donde vean cuáles son las fortalezas de uno y de otro. Todo el mundo que hemos dicho que queremos aspirar a encabezar este proyecto, en mi caso, pues plural, incluyente y muy ciudadano, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos trayectoria, tenemos ideas, tenemos propuestas. Experiencia. Que la gente tiene que conocer. Claro. Si no la conoce y no somos capaces de crear esa plataforma para que la ciudadanía sepa, oye, Claudia Ruiz Macías, ¿qué aportaría? ¿Qué es lo que propone? Ah, no, pues mira, que yo cuando fui canciller o presidenta de partido, secretaria de turismo, diputada, senadora, bueno, esto es lo que traigo a la mesa, otros traen otras cosas a la mesa. La ciudadanía tiene que decidir, porque aquí sí se trata de definir qué rumbo quiere el país, ¿no? A ver, en esas partes yo coincido mucho. Yo le decía a Claudia antes de que... Gracias, por esa coincidencia. Antes de que llegaras, que creo que no se puede generalizar, y que hay talentos en todos lados, y particularmente, y lo digo aquí frente a ti, lo que dije antes de que llegaras. Lo dijo antes, ¿eh? Porque tú eres uno de ellos, o sea, mi experiencia en el Senado ha sido muy positiva, con respecto a tu trabajo, creo que eres profesional, creo que ahí has estado en las votaciones importantes y demás. Yo lo que hacía y lo que hago siempre, parto de, pues una valoración, digamos, del conjunto y de las instituciones, haciéndome cargo de las propias. Muchas veces en el Senado yo he dicho, por ejemplo, yo no comparto la política de seguridad pública que impulsó el PAN cuando fue gobierno, y no siento que esté mal por decirlo. Pues no lo comparto, fue un fracaso, pues había más muertos que cuando empezamos. ¿Por qué habría yo de defender a ultranza eso? Creo que como institución, eso es lo que yo venía diciendo, no creo que sea correcta esta suma, visto desde donde yo estoy parado. Esa es mi opinión. Pero, particularmente, hablaba de los resultados. Y segundo, hablaba de, pues esta parte de confianza que puedas tener, déjame quedarme en el último argumento que daba, que es cuando llegaste, que tiene que ver con las votaciones y demás. Yo no te lo puedo decir a ti, porque ahí has estado, hemos hecho bloque de contención, estuviste en la votación para evitar la militarización y demás. Pero la verdad es que cuando volteas para atrás y ves las votaciones importantes con las cuales el Morena le echó daño a este país, ejemplo esa, nada más déjame hablar de esa militarización del país, pues veo una mayoría dominante del instituto político que está tomando decisiones, pues que ahí está poniéndose de acuerdo. Pues yo digo, oye, espérame, pues, ¿cómo voy a querer sumar acá? Oye, es que habemos quienes estamos opinando distinto, perfecto, ojalá y ganen y que empiecen a cambiar ahí las cosas, o que se sume, digamos, por una vía ciudadana este esfuerzo de distintas personas. Pero bueno, en fin, al final soy demócrata, no me he salido de mi partido, fui al consejo, opiné en contra, votaron, dije, bueno, ni modo, pues, ¿cómo voy a ayudar? Si ya se va a hacer o sin hacerlo, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría para el año entrante? Y esto el Estado dice y dice al PAN, pero lo que pasa es que a quienes están tomando decisiones ahorita, como creo que en los otros partidos, pues les encanta tener las fichas, ¿no? Creo yo que si no cambiamos el modelo de tomar las cosas, esa elección se va a perder. Así de concreto lo digo. Tal cual. ¿Yo qué haría? Ahorita ya, en enero, ahorita, convocar a todas aquellas personas, miembros de mi partido o no, ciudadanos, militantes o no, que tengan o que tengamos esa aspiración a que digan, ¿quién quiere? Así, ¿quién quiere? Ya, no estés lofiando aquí, no estés simulando, no hagas ver cómo te quieres. No agarras este boleto para comprar otro. ¿Quién le va a poner tiempo, esfuerzo, dedicación, perseverancia, sacrificio para buscar ser él o la candidata a la presidencia de la República? ¿Cuántos son? ¿Ocho, diez? En fin. Yo lo haría primero un poco por partidos o si hay una organización ciudadana adelante. Y me fuera por todo el país. Así ya, debate tras debate, ¿no? Tipo de las elecciones primarias de Estados Unidos. Sí, es lo que iba yo a decir, unas primarias. Yo creo que eso te logra dos cosas. Primero le rompes el monopolio de la asociación presidencial que tiene Morena, porque lamento decir, pero es la verdad. O sea, yo abro los periódicos, escucho la prensa, en fin, lo que sea, radio, tele, y tiene monopolizado Morena a la asociación presidencial. Que si Chainbaum, que si Ebrard, que si Marcelo, que si van a dejar a Monreal o no, que si ya se va. Y yo digo, ¿y nosotros? O sea, ¿qué no podemos poner las ideas en la mesa? Pero cuando escuchas a los liderazgos particularmente formales de la oposición, pues es que también solo hablan de, digamos, de los candidatos de allá y están, ay, te voy a impugnar porque no sé qué, me molesté porque tuviste un evento. Y nosotros, ¿a qué hora? Tú sal, expón tus ideas, debate. Entonces, rompes el monopolio de la asociación presidencial. Y dos, y en esto, que creo que es lo que estaba, lo que yo entendí, lo que dijo Claudia, muestras tus perfiles y das a conocer quiénes traes, hombres y mujeres, senadores, diputados, exdirigentes, exgobernadores, gobernadoras actuales. Denle, no hay que tenerle miedo a la competencia. Y vamos viendo, como dicen en mi tierra, de qué cuero salen más correas. Porque nadie es conocido ahorita. Esa es la verdad. O sea, me da risa que dicen, es que estamos esperando al nuevo Andrés Manuel. No hay, porque Andrés Manuel se creó en 18 años de lucha permanente. Eso hay que reconocerle y de perseverancia. Hoy todo el mundo tiene nivel de conocimiento bajo. Muy bien, es una desventaja. Sí. En Morena tampoco creas que va, qué bruto, eh, los candidatos. O sea, qué bárbaro, la simpatía de Claudia. No hay, no, no, no. De la otra clave. De la otra clave. Ah, claro. Claro. Este lado, el arrastre de Everard, su simpatía que derrocha. Carisma. No, pues. El fuerte es Andrés Manuel. Entonces, yo creo que si vamos y competimos, pudiera ser algo muy interesante. Diferente. Hay que jalar a la marca, a la oposición. Y en todo caso, digamos, yo parto de que no estoy de acuerdo y creo que ha fracasado la lanza. Pero en todo caso, si esa va a ser la decisión, yo diría, preguntémosle a la gente al final del proceso si quieren eso. Y si la mayoría dice que sí, yo soy demócrata de adelante. Si dice que no, yo diría, escuchemos, porque si no, no vamos a ganar, ¿verdad? Y al final puedes hacer una final de finales. Entonces, es atractivo. Yo ponía mucho el ejemplo, y ojo, no estoy diciendo que busquemos el Obama mexicano, porque Obama y Estados Unidos tienen coyuntura distinta a México. Sí, otra dinámica electoral. Pero tanto en Estados Unidos como en otros países, lo que ha funcionado es la competencia, el proceso. ¿Cómo le pudo ganar este personaje, que era un senador de 10, 15% de conocimiento, primera vez que era senador? ¿Qué cosa en Estados Unidos? Hillary Clinton, que era exprimera dama, o sea, 80% de conocimiento. ¿Cómo fue eso posible? Pues claro, tú la pones o los pones en un proceso de tres meses, controlado por el partido, en donde solo votan sus militantes, y seguramente ganaba Hillary. Y al menos perdían la elección. Pero le diste un año, lo fueron conociendo y la gente empezó a decir qué interesante lo que tiene que decir este personaje. Y se fue ganando y generando un proyecto de cambio de esperanza, se fue cribando, unos apoyando a otros, y al final fueron y ganaron. Yo creo que algo así pudiera funcionar para México, porque no se me hace que sea invencible Morena para nada. Y sobre todo me parece una tragedia que tenemos de gobierno y que tenemos que cambiar. Bueno, justamente eso es lo que yo comparto con Damián y lo que he estado diciendo, y lo que he dicho además, desde que anunciaron la semana pasada este primer arreglo. Que rescato la intención de ir juntos, me parece que eso es lo importante. ¿Por qué dices, Claudia, que lo explicaron mal? No, no, yo digo que está mal planteado. Ah, que está mal planteado. Porque sí se repartieron, ¿no? Claro, o por lo menos eso es lo que parece, ¿no? Nos repartimos aquí las posiciones. Es lo que es, ¿no? Entonces, pues está mal planteado, porque así, entonces, la ciudadanía va a decir, bueno, entonces, ustedes lo que quieren es cada quien tener sus candidatos. ¿Qué quieren? No quieren un proyecto competitivo. Pero si definimos un método como el que describe Damián o podemos idear entre todos los que se dedican a estas cosas o queremos participar, bueno, entonces sí, vamos viendo quién genera mayor entusiasmo ciudadano, quién puede encabezar un proyecto de suma de fuerzas y de fortalezas para competir y ganarle a Morena. Coincido que se le puede ganar, pero si hacemos las cosas como siempre y nada más nos vamos a repartir. Y, mira, a mí me toca esto, a ti te toca esto, yo digo, oye, pues estos años no quieren ganar. Lo que quieren es garantizar ciertas posiciones para ciertas personas. Y eso no va a ser atractivo. Y eso no es atractivo para la ciudadanía. Pero entonces no acabo de entender, es decir, así va a ser. Pues no, por eso tengo que no. ¿O hubo un acuerdo? ¿Van a faltar al acuerdo? Pues yo creo que falta mucho tiempo. Mira, con la legislación electoral hoy vigente, el proceso empezaría formalmente en septiembre. A finales de este año. Y si cambia, como es previsible que Morena insista ahora que volvemos al periodo en el Senado, a finales de diciembre, casi un año. Bueno, pues no podemos decir un año antes, así van a ser las cosas y ya nos vamos a sentar. Pues entonces no queremos ganar. Yo creo que va a haber muchos ajustes en este Inter, que es obligación de todos los que, no solo los que militamos en un partido, sino los que queremos que haya otro proyecto y otra alternativa frente a Morena, pensar en cómo hacemos mejor las cosas dentro de un acuerdo formal de los partidos, de ir juntos. Muy bien. Oye, que Acción Nacional sigle, yo insisto, no lo veo mal. Ah, el método. Creo que todavía falta mucho por definir en el método, porque sí hay perfiles en todos los partidos. Y en la sociedad civil, que tienen ganas de entrarle y de proponer algo a la ciudadanía que motive, que construya fortaleza y que cambie el rumbo del país. Oye, fíjate que yo cuando escuché el anuncio, digo, repito, de entrada, pues el planteamiento en sí, yo digo, híjole, ¿qué pasó? Pues hace tres meses yo me... Yo estaba en otra cancha, sí, sí. O sea, este... ¿A qué hora pasó? Me parece que hay una ingenuidad brutal de mi partido. Así, tal cual, lo digo así, de veras, yo digo, te están viendo la cara y no te das cuenta. O sea, lo van a chamaquear. Y una yo te di como diez veces. O sea, el PRI nos va a chamaquear. ¿Dónde estábamos hace tres meses? Les tienen tomada la medida, hombre. Ya les dieron, a ver, a ver, a ver, ¿ya viste que ahora hice esto? Sí. Ah, pero no rompiste, ¿verdad? Perfecto, güey. Ya sé perfecto que no vas a romper. Sé perfecto que no vas a romper. ¿No? Sí, porque Marco en ese momento salió. Está muy firme. Muy firme. Sacaron lo que querían. Y yo creo que ahorita pensar, sinceramente, que ese acuerdo está firme, faltando un año y medio. Pero, ya viendo hace tres meses estando con este momento tan difícil, por cierto, muy mal el gobierno, ¿eh? De usar políticamente la justicia. Yo lo decía, yo dije en el Senado. Sí, sí, claro. Sí, sí. Si había culpabilidad, pues no deberías estar negociando, deberías de procesar. Y si no, deberías estar dejando en paz. O sea, por donde lo veas, estaba mal. Pero al final el resultado de te aprieto, botas y luego loto y rompo. Pero ya siempre no. Y ahora sí estamos juntitos. Es que yo me imagino un ciudadano que no esté politizado viendo eso y va a decir, ¿qué es esto, güey? Ahí es donde creo. Y creo que la esperanza está en poner cosas distintas a la mesa. Y me gusta lo que está diciendo Claudia. Y lo digo yo también. Y creo que hay mucha gente en plantear un proyecto que claramente no tenga como objetivo el empoderamiento, digamos, ni del partido, ni de las cúpulas partidistas, ni de ciertas individualidades. Es que si no lo hacen así van a perder. La gente tiene que dar... Adelante, vamos a perder los mexicanos porque no va a haber una alternativa. Exacto, porque está un muy mal gobierno. Y vamos a seguir con otros seis años de un gobierno incompetente, de un gobierno opaco, de un gobierno autoritario. En lugar de estar construyendo un país de verdad potente y justo y generoso con todas y con todos. ¿Aquí vamos a seguir en la misma? Pues no, yo no me voy a conformar y por eso voy a seguir diciendo lo que creo que se tiene que hacer. Pero tú en tu más reciente video creo que dices, vamos con todo, vamos a echarle ganas, ya hubo acuerdo. En Coahuila y el Estado de México. En Coahuila y el Estado de México. Pues es lo que les tocó al PRI. No, es lo que está ahorita. Y te voy a decir por qué fue Manolo Jiménez hoy nuestro precandidato. ¿Por qué era el más competitivo? ¿Y por qué Alejandra del Moral? Porque era la más competitiva. Yo creo que los candidatos de cualquier coalición... No era la más competitiva, Analia, decía. Pues mira, la verdad, las dos tenían muy buenas fortalezas y al final Alejandra es quien resultó con mayores condiciones para competir. Eso está bien. Si vas en una coalición, alguien tiene que ser el candidato. Tiene que ser el mejor para ganar. Fíjate. Y el que aglutine más, porque si no también, pues, entonces ya no está sumando fortalezas, ¿no? Es lo que yo digo. A mí la pregunta, y digo, la verdad es que cuando hago estas apreciaciones siempre lo hago más como la visión nacional. Y no quiero ya tomar su decisión y yo no voy a ser el que haga contracampaña. Pues no lo sé. Claro. Pero antes de que empiecen, digamos, con una visión externa, yo mi pregunta para el PAN me voy más atrás. Pero pensando, digamos, desde el PAN es, oye, pues no se supone que estábamos luchando desde hace décadas por cambiar la realidad de sus estados. Y ahora resulta que vas a ir a hacer campaña para que continúe lo que decías, que estaba mal. Ese es, yo sé, yo me voy más allá. Ni siquiera a este momento. Si no me acuerdo, hace seis años me tocó la campaña en Coahuila. Empatamos. O sea, de hecho hubo toda una polémica. Pues digo, al final ganó. Sí. Hubo un postelectoral muy complicado. Pero quedó a menos de dos puntos, pues, ¿no? Y resulta ser que ahora escucho a mi partido y dicen, es que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Yo, ¿qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó que de la última elección a gobernador empataste y hoy me digas que no tienes ninguna posibilidad de ser competitivo? ¿No? Este, híjole. Esa es la, un poquito la tristeza. Bueno, la realidad es distinta. Creo que hay un componente también diferente al estar hablando de gobiernos de coalición. Bueno, eso también me parece que es un, no, sí me parece un ingrediente importante. Porque, es decir, te entiendo que tú digas, bueno, ahora, ¿por qué vamos a ir con un gobierno desde la militancia? Lo entiendo perfectamente, ¿no? Independientemente de una realidad distinta, morena, en fin, que no es igual que hace seis años. Está en la ecuación. Entiendo la perspectiva de decir, ¿cómo que ahora no podemos competir? Bueno, ya se determinó en una coalición. En el caso de Coahuila, por ejemplo, Manolo, pues es el más competitivo. Ah, pero sí hablar de un gobierno de coalición, sí te introduce un elemento distinto. Porque estás hablando de un gobierno, no de un partido, con la visión de un partido, sino de un proyecto de gobierno donde tienes que articular. Pues no hemos hecho ni uno. Sí, sí hay. No lo quiero mencionar, pero no existe. Pero no normalmente como gobiernos de coalición. Sí, 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 sí dijeron que iba a ser. Ha habido participación de militantes de otros partidos. Pues los que han ganado, los que se ganaron esos últimos años, supuestamente, yo no veo que sean. Como gobierno de coalición. Durango se ganó, supuestamente, en un esquema de coalición. Ahorita. Yo no veo que sea un gobierno de coalición, pues, ¿no? Es un gobierno del PRI, ¿no? Que tiene, pues, invitados ahí, un par de personajes, como los tuvo en el pasado en el gobierno federal. Exacto. Yo trabajé en una administración del PAN, pero en general. Pero no eres un gobierno de coalición. Eso no es un gobierno de coalición. Pero mira, yo no me quiero enfrascar porque no es mi objetivo. Yo realmente soy opositor a Morena, quiero cambiar a Morena. Y más bien mi planteamiento es que la mejor manera de ganar es distinta. Exacto. No me interesa enfrascarme en un conflicto con otros partidos. Pues, la verdad, no es mi fin. Mi tema es, PAN, creo que deberías de buscar otra manera mejor. Ok, ¿vas a tomar esa? Hagámoslo lo mejor posible. Soy minoría dentro de quien piensa. Sí, dentro del partido. Qué lástima, aquí está mi opinión. Muy bien. Pues, hazlo bien, güey. No hagas este esquema. Que es una ensalada. De cierto, de repartición. Mi experiencia política y dirigente de mi partido, tú también. Sí. Mi experiencia me dice que esto, al día de hoy, no pinta para un esquema real de competencia abierta. Por Dios, a ver, yo no sé allá, pero acá ni siquiera nos invitaban a todos, a los esquemas que hacían de, digamos, foros de batera. ¿A quién me cae bien, no? Sí, sí, sí. Entonces, si tienes esa lógica, no te va a dar. O sea, tienes que perderle el miedo al control. Oye, Damián, pero es que también cuando te tocó tomar decisiones, había esquemas, sin duda, no más que la circunstancia hoy es muy compleja. Lo que tenemos enfrente es enorme, ¿no? Que es el presidente López Obrador, que tiene una astucia política grande y necesitamos jugar al momento de hoy con las mejores fichas, competencia, atractivo, sacar lo mejor, te caiga bien, no te caiga bien. Claro. Sea tu militante o sea ciudadano e ir a ganar. Y pongamos en PP y pongamos en blanco y negro, coincido, por eso hay que poner también en blanco y negro, que sería un gobierno de coalición en ese contexto. Y no es nada más incorporo aquí, de aquí, de allá, no. Es un proyecto compartido en donde se identifican las prioridades y los valores de las distintas organizaciones, porque yo creo que también si dejamos fuera la sociedad civil estamos pelas, ¿no? Y coincido en que este planteamiento requiere de una gran generosidad y altura de vidas y no se ve por ningún lado. Oye, pero y acción, acción. Yo te diría, a ver, vamos a hacer algo, mira, imagínate esto. Yo te digo, a ti, porque tú sí vas a votar bien. Pero, ¿qué tal si vemos de aquí a diciembre el comportamiento de los grupos parlamentarios y de los diputados particularmente y senadores en los temas importantes en los cuales Morena le está haciendo daño al país? Sí. Y acabándose el año, viendo cómo se comportaron los partidos, valoramos si de verdad, de cara al futuro, van a hacer eso que están diciendo. Porque yo, mi crítica. Te entiendo. Y dije y recalco porque. No, sí. Porque hay que darte un reconocimiento al valor que tuviste, Claudia. Y yo soy justo, güey. O sea, tú tuviste el valor, pero desgraciadamente, cuando menos en diputados, el partido no, pues. El partido le hizo el trabajo a Morena. No entiendo. Y entonces yo desde la oposición digo, oye, pues si estoy luchando por evitarle el mal a México, para mí uno de los principales males de México es la militarización de seguridad pública. Resulta ser que el aliado le da los votos sin los cuales no podría militarizar el país. Pues yo digo, entonces, ¿para qué eres mi aliado, pues? Este, no más para una elección. Lo hemos hablado muchas veces. Yo te he escuchado muchas veces. Y lo hemos hablado aquí, Adelio. Porque a lo mejor a gente como a mí, que es escéptico del tema, dices, oye, caray, pues, ok. Claro. Hay un valor mayor, hay un bien mayor que proteger, que se llama México, muy bien. Pero si en las votaciones no lo ves, pues ahí es donde dices, híjole, güey, ¿no? Pero. Y yo creo que eso va a estar a la vista de todo el mundo, ¿no? Y lo que le da viabilidad o no. Y construye confianza, ¿no? Exactamente. Entonces, una coalición es que genere confianza, que sea congruente, que hay compromisos que se cumplen. No, claro. O sea, es de ir y vuelta. De todo el mundo quien participe. Por eso yo insisto, bueno, entonces, hablemos, empecemos a hablar, quienes queremos, a encabezar un proyecto de esa naturaleza, de cuál debe ser el método. Si no, es como vamos a conformar la selección nacional, pero que solo sean los fans de las chivas los que definan quiénes deben ir a la selección. Bueno, no te has visto el tema más complicado, porque solo van los que quieren ir a los que manejan los bichos, entonces, exactamente es el ejemplo. Eso, eso es lo que tenemos que evitar. Pero es que así es. Y así es lo que tenemos que evitar. Es una tragedia, Morena. Híjole, yo a veces volteo y no sé si te pasa, claro, pero yo lo veo y te digo, Adela, y digo, es que estos amigos se están metiendo goles, ellos solos, güey. Pero no hemos tenido la capacidad de presentarle a la sociedad un proyecto que les despierta esperanza. Y a mí me parece, y por eso adrede, trato en mis mensajes de reconocer errores, propios y de mi partido, y personales también, pues claro, uno en la vida se equivoca, pues no, pues ni que fueras perfecto. Porque creo que hay como que se rompió un poco la credibilidad de la oposición. En este caso, déjame hablar del PAN, para no meter a los demás. Oye, hubo un buen gobierno, yo creo que sí, que tuvo también errores. O sea, yo te pudiera hablar bien de infraestructura, de salud y demás, y claramente un rechazo ciudadano en materia de seguridad, al grado que, pues hay un juicio contra el secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos, que todo el mundo hace como que no existe. Sí, no existe. Yo digo, ¿y creen que la gente no se da cuenta o que tenemos que abordar ese problema que tenemos, no? Y se trata de recuperar confianza. Porque en el 2018 me tocó vivirlo de primera mano. O sea, el tema era que la gente creía en Andrés Manuel y ya no creía en las otras opciones. Un tema como de creibilidad. Él despertó esta posibilidad de esperanza, de cambio. La gente quería un cambio. ¿De qué? De quienes habíamos gobernado en el pasado, aunque no me ha tocado en lo personal, pues como partido sí. ¿No? Entonces, yo creo que hay que entenderlo. Hay que entenderlo y no querer plantear el pasado como maravilloso, perfecto. O sea, tenía estas bondades, estabilidad, infraestructura, en fin. Y tenía estos errores, lo entendí, te entendí tu enojo, ciudadano. Voy a, partiendo de ahí, plantear un proyecto distinto al que te prometieron, porque ahorita te engañaron. Porque te fueron y te prometieron que iban a cambiar. Y mira lo mal que están haciendo. 140 mil homicidios, asesinatos, la economía quebrada. La Ciudad de México militarizada. ¿Cuándo ibas a ver eso? ¿Tu gobierno dice que de izquierda, militarizando la ciudad? En salud, la falta de medicina, los hospitales. Y luego este desdén. Yo, 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 me parece increíble. Me sorprende cómo reaccionan. O sea, estoy viendo, por ejemplo, la ciudad. Este, que yo soy invitado de la ciudad desde hace unos años. O sea, vivo aquí, soy de Sonora, pero vivo aquí, uso la ciudad. O sea, dices tú, ¿cómo puede ser que alguien se suba al metro, que es el principal transporte público del país? Y no sepa si va a llegar. Y no sepa si va a llegar, güey. Y que cuando estén pasando las cosas, el gobierno reacciona y diga, no, es que tienen la culpa los anteriores, güey. Estás gobernando, tú no puedes llegar y decir, tienen la culpa el pasado. Claro, puedes señalar cómo te dejaron las cosas, pero para eso te votaron, dar resultados. Es una tragedia, Morena, por donde la veas. Yo por eso creo que, pues, sí, hay que trabajar para hacer un mejor proyecto. Y que no significa volver al pasado. No, que sea un proyecto del futuro. Al contrario, y eso es lo que un poco, yo creo que tenemos que insistir en plantear. Pero usted, ¿tú crees que hay la clase política para, tenemos esta clase política para lograr un proyecto así? Yo creo que sí, somos muchos los que queremos hacerlo. Yo también, pero también hay gente que ha hecho mucho daño. Y estamos obligados a plantearlo e insistir. Lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, y lo está haciendo también la ciudadanía. Yo vi ya desde la semana pasada y este fin de semana muchas expresiones ciudadanas organizadas y no diciendo, a ver, planteemos las cosas de otra manera. Y los ciudadanos, ¿dónde estamos? Aquí los ciudadanos somos los importantes, ¿no? Somos los que votamos. Hablando de los no militantes, ¿no? Y somos los que votamos y somos los que queremos ver un proyecto confiable, donde yo pueda conocer las alternativas y donde yo pueda participar, incidir y decidir. ¿Cómo podemos participar la ciudadanía? Pues, así diciendo, a ver, señores, así no van a ir muy lejos. A ver, el error vino desde antes, porque luego lo único que nos dejan a quienes vamos a votar es decidir entre el menos peor, ¿no? Por eso ya estamos hablando hasta la elección. Antes hay mucho que hacer, ¿no? Yo te diría eso, uno. Y dos, otra idea que quiero dejar en la mesa es que le he dado muchas vueltas a por qué la gente sigue apoyando a López Obrador y a Morena. Porque me parece a mí la conclusión, digo, de los datos que he visto, de varias encuestas serias, que tiene que ver con él en lo individual, o sea, con su personalidad. Hay una confianza en él. Exacto. Fueron 18 años ya que estuvo recorriendo el país. Yo me acuerdo, mi esposa es de Navajoa, en Sonora, que es una ciudad chica en el sur de Sonora. Y me acuerdo, no me acuerdo si en Navajoa exactamente o enseguida, un familiar me dice, oye, pues ahí está Andrés Manuel en aquellas épocas, ¿no? Y eran nada, güey. O sea, 80, 100 personas. Sí, 30. Y estaba ahí con un micrófono. Y no le importaba. Se quedaba una hora. Y pa, pa, pa. Entonces generó confianza su actuar, ¿no? Y votó la gente por él. Constante, disciplinado. Y me parece que él tiene estas características que la gente le tiene un cariño, ¿no? Segundo, me parece normal. Porque si ves un comparativo de los expresidentes, la verdad de las cosas es que, salvo el pasado, casi todos estaban en estos 10 años de aprobación. Y algunos arriba, ¿no? Entonces, no es raro que la gente vea a su figura como algo a respetar. Tercero, creo que es interesante ver cómo ya cuando le empiezas a preguntar a la gente sobre cómo estás tú. O sea, estás mejor, te atiendes mejor en salud. La mayoría dice que no. ¿Te sientes más seguro? La mayoría dice que no. ¿Tienes más dinero? La mayoría dice que no. Entonces creo que por ahí es por donde está la posibilidad. Pero si el discurso que se lanza desde la oposición, en este caso déjame otra, voy a ponerlo a mi partido para no andar hablando por nada. O ciudadanía. Si tu discurso de algunos de los actores es de odio, o sea, pareciera que está López Obrador tirando discurso de odio. Porque él quiere polarizar, porque hace cuenta que tienes dos círculos y su círculo es más grande. Él tiene 60%, tú tienes 30 y tantos, ¿no? Y el otro ahí queda en medio. Él dice, yo me quiero en una elección así. Yo con mis 60 y tú con 30 y tantos. Entonces, él tira odio y acá se contesta con el mismo odio, porque a veces los discursos de vuelta están igual o peor, ¿no? De casi, casi que muérete, ¿no? Y yo, espérate, no, güey, yo no odio a nadie aquí. O sea, creo que están haciendo un mal gobierno. Quiero cambiar las cosas. Pero no es como que quiera acabar personalmente con la persona. Y me parece muy difícil que el porcentaje que necesitamos de gente que vea que el país va por un mal rumbo con datos y que juntos podamos construir un proyecto distinto. Difícilmente lo va a escuchar si nuestro mensaje es de odio. Duro sí. Se pueden decir cosas durísimas, firmes, crítico, pero con respeto y proponiendo. Exacto. Porque si no, no te puedes hablar. Yo creo que por ahí va. Son de estas cosas, un poquito queriendo poner cosas en la mesa de cómo pudiéramos lograr las cosas, ¿no? Mira, es como el manualito de los regímenes autoritarios, ¿no? Polariza, porque en la polarización siempre gana el que trae el papel, ¿no? El pastel más grande. Pues sí, por supuesto. Nosotros no podemos estar polarizando todo el tiempo. Necesitamos decir, no, no, no. A ver, aquí no se trata de eso. Al contrario, se trata de reconciliarnos y de construir el país que cada uno necesita, no solo una mitad o no solo desde la perspectiva de una mitad. Y tiene la oposición en general que sí plantear un discurso convocante a todos. Un discurso que se diferencia de lo que está pasando y de Morena por la propuesta, por la confiabilidad de quienes hablan, por la congruencia de lo que se está diciendo y no por ver quién usa el adjetivo que supera a los de enfrente en su descalificación o en su connotación negativa, ¿no? Creo que ahí sí, la verdad, el presidente ha sido hábil a llevar a ese terreno el debate público, ¿no? Y él quiere hacer dos canastas, ¿no? Que me regreso, no me quiero regresar ahí, pero él lo que quiere es... Crítico, firme y duro. Porque si no, no hay cómo. Él lo que quiere es decir que solo existen dos alternativas y que la suya es mejor. Yo les decía mucho, otra vez, simplemente poniendo temas para el análisis objetivo. En mi estado, por ejemplo. Yo soy de Sonora, no estoy haciendo política local, pero soy de allá. Me acuerdo mucho que saca Movimiento Ciudadano un perfil interesante, hermano de un exgobernador bastante querido, ¿no? En el estado. Y empieza a levantar su campaña. Entonces, en esta narrativa es que solo tiene que haber dos polos para poderle ganar a Morena. No necesariamente. Pero porque se empezó a decir... Porque eso es lo que está como instalado, ¿no? Y yo digo, oigan, y los datos, bueno, en 21 ganamos 5, ni una fue en alianza. No importa, bueno, no los quiero ver los datos. Muy bien, está bueno, pues. Me acuerdo, decían... Yo decía, cuidado, pues. Cuidado, porque este voto que está jalando Movimiento Ciudadano parece ser un voto que no quiere ninguna de las dos opciones. Era una elección de cambio, ¿no? Gobernaba, en este caso, el PRI. Sí, había un ambiente de cambio en el estado, como antes lo hubo para nosotros, porque ya habíamos gobernado también el PAN ahí. Y, bueno, insiste, le insiste, le insiste, le insiste. Pasan unas tragedias, matan a una persona muy cercana. Una tragedia como está el país, pues, ¿no? Y se baja ese candidato. Por esos motivos, creo yo, ¿no? No he hablado con él, pero yo creo... ¿Qué pasa? Una paliza. O sea, el voto que traía esta tercera vía se fue a la opción que en ese caso era de cambio, que era morena. Cada elección es distinta. Yo lo único que digo es, hay que analizar lo que la gente está pidiendo y lo que la gente está viendo en cada lado para no cometer este tipo de errores. No necesariamente las elecciones de dos son la salida, como no necesariamente a fuerzas tienen que ser de tres. Simplemente hay que analizar el momento que estamos. Y yo diría, para eso usemos el 2023. Para, digamos, para ahorita no enterrarnos en un tema. Y al final, valora, pregúntale a la gente, use el 2023 para crecer todo. Para pulsar. Otra idea. No, deja tú. Y pulsar, claro. Fíjate qué pasó. A ver, en 2021, la acción de diputados federales, me dicen mucho, es que viste el crecimiento. No es cierto, ¿no? O sea, si tú sumas los porcentajes de 2018, que estaban tres, don López Obrador en la boleta, del PAN, del PRI y del PRD, son los mismos a los del 2021. ¿Cómo puede ser que no logramos conquistar un porciento más de ciudadanos? Tuviste una mejor representación, en gran parte porque el INE hizo una mejor trabajo. Por la asignación que hizo el INE. Y en otros lugares funciona Ciudad de México, Agomex. Lo reconozco. Como en las elecciones estatales, no. ¿No? O sea, fue distinto. Sí, sí, sí. Ok. Mi gran pregunta es, ¿por qué no estamos teniendo la capacidad de crecer en la simpatía? Otra vez me regreso al PAN. ¿Por qué el PAN se quedó en 17, 18 y volviste a tener eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no lograste tener 20, 21? Porque no le han entendido. A mí me parece que eso, en todo caso, si al final la ciudadanía quiere eso y los partidos lo deciden, la mayoría, yo tendría mi opinión, pero sí lo deciden, el ideal sería encontrarte entonces con un PAN más grande, con un PRI más grande, con un PRD más grande, para que juntos sean más potentes. No más chicos. Oídos todos. Que parecería que este muégano, al ya no estar diferenciados en algunas casas, no pasa en el Senado, pero sí pasa en la Cámara de Diputados, al todo plantearlo juntos, sin identidad, me parece un error. Me parece mejor el planteamiento del bloque de contención del Senado de la República, donde claramente cada grupo tiene su identidad, pero en los temas importantes, se hace la unión para defender. Por cierto, incluyendo Movimiento Ciudadano, que no está en la alianza, en el Senado. Y con consistencia hemos estado los cuatro partidos y ahora el Grupo Plural, que además integra en el Senado. Sí, 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 estamos hablando del Senado como experimento, vamos a decir, de suma de oposiciones. Y un tema adicional que no toca a Damián, pero que atañe a lo que pasa dentro de los partidos. La inclusión de la diversidad al interior de los partidos. Porque un partido suma, vamos a decir, ese 15%, ¿no?, que se supone que tiene el PRI en general, vamos a decir, 15% de la preferencia electoral. Pues sí, en la medida en la que los PRIistas, todos, estemos ahí sumando en torno a un proyecto. Que ahorita no es el caso. Pues ha sido bastante excluyente la dirigencia de mi partido con quienes no pensamos como ellos. No, por eso. Igual que tú, yo hablo de mi partido. Sí, exactamente. Hablo de mi partido. Porque, claro, ¿por qué? Y eso es, no tengo, digamos, datos duros, como para poderlo decir, pero es una apreciación también en este aprendizaje de lo que ha sido la alianza o la coalición en las últimas elecciones. Un elemento que me parece que ha sido determinante para que funcionen o no, es que las militancias se sientan parte de ese proyecto. Es decir, que no sea solo un acuerdo cupular, sino que las militancias también se sientan parte. Y creo que, ¿cómo haces que las militancias se vean identificadas en un proyecto? Pues, ¿por qué? Al igual que a nivel nacional, la gente en la que confían, los liderazgos con los que se identifican, también están ahí representados y te están transmitiendo a partir de su presencia, que es un proyecto que a ti, militante, que te identificas con esa visión, esa corriente, pues, también te puede hacer sentido y te gusta. Entonces, la inclusión es lo mismo en un partido que en una coalición a nivel nacional. Y llevado al extremo lo que está comenzando, claro, que yo comparto desde la propia experiencia o incluso para cualquier movimiento, pues, ¿no? Claro. Si lo llevas al extremo, pues, tienes el peligro de que se te vayan esos talentos. Y no lo digo en la unidad, pero yo estaba escuchando el otro día una entrevista aquí a un actor local, de tu partido, que decía, espérame tantito. Yo también tengo ganas. Como que ya se repartieron. Sí, ya se repartieron. Y entonces, un poco creo que atrás está el... A ver, alguien puede entender o aceptar que en condiciones de igualdad, si un partido está más grande, le toque, digamos, de alguna manera impulsar porque es más grande su representatividad en términos de igualdad. Pero si claramente un ciudadano o algún perfil, aunque sea ajeno, es quien en este momento puede encabezar... O sea, que arroparlo. Yo diría que sí. No estamos para otro momento donde lo hemos hecho. Hay que aprender de los errores. No te tienes que casar con lo que hiciste. Pero hoy no estamos para eso. Sí creo que alguien puede conducir, pero sí tendría que ser abierta, competencia, libre. Porque el proceso es lo que puede hacer que sea llamativo. Y que la gente voltee. Que el proceso en sí mismo genere entusiasmo, respaldo. Claro. Y involucramiento de la gente. Y que no va escribando con mucha madurez. También hoy no me dio muy bien. A lo mejor en otro momento puedo ayudar en otro lado sin que sea reparto de tú te vas para acá. No, pues ayudo, pues. O sea, es... Pero tienes que sentir eso. Además, sí, no va a estar bien aburrido. Bien aburrido. Y lo que está aburrido, pues la gente no va a voltear. El pante por sí es bien aburrido. Pues yo le trato de meter sal y pimienta. Sal y pimienta, sal y pimienta. Yo sí creo que hay que hacer cosas distintas para tener un resultado distinto. Ah, pues sin duda. Pero yo no veo la altura de miras. Hay que forzarlo. Hay algunos... Hay que forzarlo, porque además te voy a decir, si es una responsabilidad, si estamos en una disyuntiva de país, la verdad me queda bien delicada. Yo coincido. O sea, no... Yo, y lo hemos platicado Adela, yo no voy a regalar mi país sin pelear. Claro. Tengo un punto de vista. Creo que se puede construir un camino diferente, digamos, de alternativa de país. Y mejor. Y me dedico a la política. Pues tengo la obligación de decirlo, de dar el paso al frente y de plantearlo. Y yo no me voy a echar para atrás. ¿Por qué? Pues porque es mi país, es donde vivo, es donde viven mis hijos, es el país en el que me he formado, he trabajado y en el que creo. Pues cómo me voy a echar un año y medio antes. Bueno, pues ya esto ya se decidió. Pero entonces es que la... Y es que estamos a chillar o qué hacemos, ¿no? Pues están muy cómodas. O pongo una tortería, Adela, o qué hacemos, ¿no? No, 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 no. No me digas a mí, yo de todo. No, yo también, por eso digo. Yo de todo. Hay que entender. A ver, quien administra el poder le gusta administrarlo, ¿no? Y yo creo que en eso es un gran error. Es un gran error, hay una burbuja ahí. Y yo sí creo que esta inercia nos va a llevar a un resultado negativo. Entonces diría, hay que sacudir, hay que presionar. Yo empezaría así. Mi propuesta concreta es abrir estos procesos, cada quien. Irnos por el país. A mí me ha tocado recorrer. A mí me invitan como senador, ¿eh? Mucha gente luego se pone, es que no, es que la ley electoral, a ver, ¿dónde está prohibido que un senador opine de economía, de salud, de seguridad? Al contrario, es parte de nuestra responsabilidad. Luego, un gobernador, lo que quieras, cada quien, vámonos. Vas a los estados, te reciben bien, sociedad civil, prensa, en fin, pa, pa, pa. Y un poquito yo digo, oye, pues es que si esto, sé que lo hacen otros, sé que lo hace Chofín, si esto lo estuviéramos haciendo 20 actores a nivel nacional, imagínate nada más, pues la revolución que trajéramos, en el buen sentido de la palabra. Se estaría hablando de lo que está pasando. Pero no, ahorita la idea parecería que es, es que déjame, me tomo un café o en un desayuno y como le toca a aquel, pues me pongo acuerdo con aquel y la regla y que no sé qué. No, pájame, es que eso no nos va a dar. Eso por un lado. Por otro lado, también en los estados está bien delicado. O sea, ha venido, Morena ha venido teniendo un avance territorial brutal. El PAN nada más, nosotros entregamos la dirigencia. A todo guinda. Si no me equivoco, con 12 estados gobernados. A todo guinda en el país. Hoy tenemos cinco. Yo entregué la dirigencia con 12 también. Exacto. Entonces dices tú, caramba, güey, ¿qué pasó? O sea, perder, 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 perder. Y yo digo, oye, ¿cómo cuántos quieren perder para ponerle ya el freno? Sí. Como para decir, me voy a parar a ver qué está pasando y cambiar las cosas. Entonces ahí es donde a veces uno levanta la voz y dice, oye, pero es que se lava en casa. Es que necesita haber voces críticas, distintas, positivas, pero críticas, para sacudir el árbol y empezar a tomar decisiones. Porque si no, la inercia los está llevando. Y si no ve los cambios estatutarios, yo me voy a quedar en el mío, pero pues hay uno brutal del lado tuyo. El del tuyo. Pero acá también. Ya impugnado, ya impugnado. Pero acá también, no más que hizo menos ruido. Te digo que es aburrido el pan. Dirigencia. Ah, ya no van a votar los militantes, vamos a poderlo mandar al consejo. Ah, mira, qué chistoso. O sea, ya no te gustó que voten todos los militantes y ahora quieres que vote un consejo chiquito, que por cierto se tiene bastante afico. Pues es que dices tú, ¿cómo güey? Entonces, ¿con qué cara me paro afuera a decirle a López Obrador que está siendo autoritario, que está siendo regresivo, que está mal su reforma electoral porque quiere controlar el árbitro electoral? ¿Cuando tú estás haciendo cambios en algún lado para prolongarse en el poder artificialmente y en otro para garantizar la sucesión? Híjole, es que ahí es donde yo creo que tenemos que actuar lo que decimos. Estamos viendo lo mismo adentro de mi partido, para no hablar de otros. Comportamiento muy parecido al que criticamos en la presidencia de la República. Control, señalamiento a quienes piensan diferente, exclusión de la toma de decisiones y yo me quedo con todo. Entonces, ¿cómo vamos a criticar con congruencia y con confiabilidad frente a la ciudadanía si hacemos lo mismo? ¿Pero por qué piensas, con los liderazgos que tiene cada partido, que puede ocurrir distinto? Porque los partidos sí son mucho más que los dirigentes. Los dos hemos sido dirigentes y no, digo, representas al partido como dirigente, pero los partidos son mucho más grandes que las dirigencias. Y el momento también. La marcha esta del INE Ciudadana. Oye, esa no la tripularon los partidos. Allí iban de invitados, en la retaguardia, en lo que quieras. Pero fueron los ciudadanes. Impresionante. ¿Qué quieren hacer otra por ahí? Pues ojalá. Sí, creo que... No sé, ya esta le salió muy bien. A la corte, la cabez. Oye, no, pero ¿sabes para dónde falta? Al revés. En buen plan, ¿sabes hacia quién falta? Hacia la corte. Para que no se les vaya a ocurrir no estar a la altura de las circunstancias en términos de la reforma electoral que quiso hacer ilegalmente el presidente. No para presionar, yo soy respetuoso de la autonomía de la corte, pero sí para que entienda la corte que la ciudadanía los está viendo. Porque no se vale estarle haciendo el trabajo sucio del presidente. La verdad. O sea, creo yo que sí tiene que ver la corte que es un tema importantísimo, que la democracia esté en juego y que la ciudadanía está atenta. Bueno, esta por lo pronto en la designación de la presidencia de la corte no le salió al presidente. Mandó una buena señal de tranquilidad, de decir, a ver, un poder judicial que va a volver a tomar su lugar. Su lugar es resolver conforme a derecho, ¿no? Yo eso es como lo que creo. Yo me causó buena impresión la elección de la presidenta, obviamente no el suceso, y me voy a ir más para atrás. Y de ahí viene mi escepticismo. Yo creo que tenemos que hacer mejores valoraciones en el Senado, porque nos toca nombrar, por dos terceras partes. Entonces, Morena no tiene las dos terceras partes. A mí sí me hace un poder enorme el que tenemos. Vamos a ver cómo. Y en los organismos autónomos, ministros y ministras de la corte, creo que no estamos en un momento para correr riesgos. Y creer que alguien que sí es muy cercano al poder, al gobierno, puede llegar a tener la independencia. Sé que existen seres humanos así, sin duda. Puede ser un militante y portarse objetivos, sin duda. Estamos ahorita en el momento país para correr el riesgo y andar poniendo gente que sabemos que son bien cercanos al gobierno, pensando en que no van a ser subordinados y que no les van a dar razón en todo. Yo creo que no. Creo que eso nos debe dejar lección, porque ve el escándalo vergonzoso en el que está ahorita la Suprema Corte de Justicia y la Nación. A ver, aquí tocaron otro tema que me parece fundamental, la ciudadanía. Esa marcha en noviembre, esa como participación que ahí está y que sí no hemos visto en otros momentos. Y creo que eso sí es un reflejo de que hay una conciencia del momento tan delicado que vive el país. Y qué bueno, porque si algo nos ha faltado en la transición democrática de México, es una ciudadanía más consciente de que hay que ejercer diario, no nada más cuando hay elección. De que la ciudadanía es todos los días estar pendiente, señalando, viendo qué hace tu representante, mandándole cartitas o tuits o lo que haga falta a tu senador. Elevar la presión. Te estamos viendo, ¿por qué? Porque sí me tienes que rendir cuentas. Y el poder de los ciudadanos es real y creo que eso sí se siente más ahora. Y eso es algo bueno, ¿no? Se sintió con lo del INE. Se debe sentir ahora con, digamos, hacia el Poder Judicial, como decía Damián. Pero también se debe sentir de cara a los procesos electorales. Y no vimos nada más ahora una ciudadanía, digamos, más dispuesta a participar y activamente. También estamos viendo la otra cara de la moneda, que es el crimen organizado, ganándole, terrenando, eleccionalmente al poder público y a los ciudadanos. No, porque lo que pasa es que el mensaje ha sido del gobierno, tristemente. Claro, de permisividad. Se vale, ¿no? Entonces hay estos datos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que dicen, o sea, algunos estudios de más del 30% del territorio bajo el dominio del crimen organizado. Yo digo, pues se quedan cortos, porque muchos de nosotros, que somos de distintos estados, a lo mejor aquí en la ciudad se siente menos, pero en los estados se sienten muchísimo. Vas a zonas, a lo mejor no el municipio completo, pero dices, esa zona, claro que no manda la policía, ni el gobierno manda el crimen. Lo sabe todo el mundo, ¿no? Exacto, o en tal municipio, pues el que manda, allá está y ahí vive. Pues no, hace casi, casi, ¿no? Entonces, dices, esto increíble. Y esta lógica del gobierno de abrazos, no balazos, pues nadie queremos que anden a bala y bala. Nadie está diciendo eso. Pero el Estado tiene una obligación principal, que es garantizarle la paz a los mexicanos. Y tiene que hacerla valer. Sí, por eso. Si el crimen está matando, extorsionando, secuestrando, cobrando piso, asesinando, colgando gente de puentes, quemando negocios, el gobierno tiene que entrar. Y es responsabilidad en primera instancia del gobierno federal. Y esto lo digo cuando estaba gobernando Morena, cuando estuvo gobernando el PRI, cuando estuvo gobernando el PAN. O sea, la ley dice, quien le toca combatir crimen organizado es el gobierno federal, el Estado y el municipio coadyuvan en el marco de sus competencias. No es lavarle las manos a los gobernadores, tienen que ayudar. Pero el responsable directo es este. Y está claudicando. Entonces, ¿qué pasa? Pues andan envalentonados. Por eso, cuando sí los atacan, pues reaccionan y dicen, oye, ¿qué pasó? Pues así no era la cosa, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso. Yo decía ahorita en el operativo, el del último operativo que hicieron en Sinaloa. Bien que cuando se lo proponen sí pueden, ¿no? Y en unos cuantos días lograron, digamos, una captura de un personaje de alto... Recaptura. Bueno, recaptura. Mi punto es que el gobierno no quiere. Y es una tragedia porque el criminal no se va a comportar bien nada más porque sí. O sea, necesitas una estrategia de desarticulación al crimen organizado. Inteligencia, inteligencia financiera, fortalecer policías estatales y municipales, que en eso hemos coincidido mucho, las tienen abandonadas, pagarles mejor prestaciones, videocámaras, proximidad, pero no hay. O sea, el gobierno está en su juego de militares. Pero además, imagínate la poca lógica, por ejemplo, para desplegar a la Guardia Nacional. El despliegue a la Guardia Nacional... Ah, con el metro. No, no, pero no tiene ninguna lógica. Estados... 6 mil elementos de la Guardia Nacional. Zacatecas, que es un estado que ha estado, bueno, año con año, peor en materia de seguridad. Mil. Sinaloa, Sonora. A la Ciudad de México que tiene la policía más grande del país. 6 mil para cuidar el metro. Digo, por Dios, es claramente un uso político del recurso, se supone, y dicho por el gobierno, más importante que tiene el Estado mexicano para combatir la inseguridad y la delincuencia. Y la usas políticamente, mil a Zacatecas, mil a Sinaloa, tu estado debe tener... Con ese territorio, y esa circunstancia de inseguridad, por ahí debe andar. Poco más, pues sí. No, dos mil. Dos mil, ¿quién es? Bueno, tres mil. No tengo idea, yo tampoco. Seis mil. A cuidar el metro en la Ciudad de México para distraer la atención de que no inviertes en mantenimiento, de que hay incompetencia. No hay presupuesto. Pero hay para lo que quieren, no hay para lo que se debe. Ese es el problema también. Y lo mismo, y te vas, o sea, te vas por eje, y de verdad, yo, sin decir que en todo ha sido un fracaso. Por ejemplo, a mí, programas sociales me gustan. Voté a favor, creo que tú también. Sí. De que ya sea constitucional. El apoyo a los adultos mayores. Muy bien. Lo dio el PAN con Fox, lo dio el PAN con Calderón, lo dio el PRI con Peña. O sea, ¿por qué no vas a dar un programa que tú mismo dabas? Qué bueno que se esté incrementando, que sepa la gente. Y que es importante, que funciona y que es, ¿no? Que sepa la gente que es un derecho constitucional. En eso yo, digamos, estoy de acuerdo. Otras acciones, igual. Pero los grandes ejes, o sea, seguridad, economía, salud, fíjate, 35 millones de personas no tienen acceso a un servicio de salud. Perdieron el seguro popular. Y ahora, ¿sabes qué es peor? La gente, no importa el nivel socioeconómico que tenga, ha tenido que recurrir en la medida de sus posibilidades a la medicina privada. Para cubrir lo más básico. Y después, o sea, se hizo tan explosivo todo este tema del consultorio pegado a la farmacia. Totalmente, porque pues vas al seguro y de aquí a dos años te van a dar una cita para atender tu problema, pues ves cómo le haces. Agricultores les cobran la cuota y no tienen dónde atenderse. Y no tienen dónde atenderse. Entonces, creo que el ejemplo de salud sí es como la muestra de todo lo que este gobierno le ha quitado a los mexicanos en su calidad de vida. Poca, mucha regular. Yo sí puedo decir que hoy prácticamente todo mundo vive peor. Y el ambiente de división. Y eso no está bien. No, que es otro elemento. Pero en salud, pero en educación, ¿no? Pero en seguridad. Y en este ambiente hostil. Horrible. Hostil. De división, de odio. Oye, piensas distinto que a mí, eres mi enemigo. Si vieran el chat. Espérate tantito. Para que vean la diversión. Es que yo digo, es que hay que entender que la diversidad de pensamiento es normal. Y enriquece. O sea, así es el país. Es parte de un país democrático. Pero además es un país como el nuestro, que es tan diverso, ¿no? El tema es cómo ponerte de acuerdo y cómo dentro de la diversidad poder encontrar puntos en común, incluso con el propio partido en el gobierno. ¿Tú estás escéptico de que haya esta visión y esta altura de miras? Creo que el gobierno ha sido un fracaso. Me parece increíble que el presidente, después de 18 años de lucha y teniendo ese respaldo brutal que tuvo más del 50% de la votación, haya llegado y lo haya tirado a la basura. Nadie ha tenido. Que lo haya tirado a la basura. Me parece increíble. Yo digo, caray, güey, tanto tiempo que estabas. Yo no pienso como él. Sin duda tengo una visión distinta de país. Me tocó ser dirigente nacional cuando competimos con él. Veníamos de una etapa muy ganadora y luego pasó la elección muy difícil y perdimos. Yo decía, me acuerdo reflexionando después. Dije, bueno, a lo mejor lo que necesitaba este país era un cambio así fuerte y todos entender que nos hemos equivocado y que tenemos cosas buenas también y construir. Vamos a tratar de poner la mejor cara. Voy al Senado, voy a construir junto con las distintas visiones. Llegas y te encuentras un tipo que su visión acomoda al lugar, le pones datos y no, tengo otros datos, no me funcionan, fracaso en economía, en salud, en seguridad. Dices, no, espérame un momentito. Yo aquí sí me voy a parar frente. Duro, como lo han hecho otros. Es que hay que luchar por las cosas que valen la pena. Pero también creo que nos ha tocado en una crisis de la oposición. Y yo digo mucho, híjole, es que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos de negociación, en buen sentido de la palabra. Si ellos no tienen dos terceras partes y quieren una reforma constitucional, tú no deberías de ponerte a componer nada más esta reforma, sino de tratar de sacar algo positivo para el país. Y esa parte creo que ahí es donde no se ha podido, porque al final del día, salvo en algunas excepciones, Guardia Nacional en su primer momento, en fin, al final del día, en algunos casos importantes, se ha roto esta línea de defensa. Se han sacado nombramientos, se han sacado algunas reformas dañinas y yo creo que tenemos tiempo todavía para evitarle males a México y para hacer un planteamiento, digamos, distinto. Si se ponen las pilas, sí. Que genere esperanza. Por ahí va, yo creo. Si se ponen las pilas. Sin duda, nos la tenemos que poner. Que sí es una cosa espantosa este gobierno. Falta tiempo, pero cada día falta menos. Menos, claro. Entonces tenemos la obligación de hacerlo rápido, lo mejor posible. Y sí, creo que si seguimos haciendo las cosas como antes, pues no nos va a funcionar. Este fin de semana leí un artículo de alguien de la sociedad civil organizada que está participando en estos esfuerzos. ¿Quién? De Gustavo de Hoyos. Y dice, no les va a alcanzar. Están equivocados si creen que solo los partidos pueden enfrentar al oficialismo que hoy tenemos. Están equivocados. Necesitan a la ciudadanía. Y yo comparto plenamente esa visión. Pues vamos a ver qué pasa. ¿Tenemos tiempo? Pues apenas. ¿No? Hay muchos que tenemos ganas y convicción. Claro que sí. Y ahí vamos a estar. Y qué bueno que la ciudadanía esté, mira. A mí me gustó eso. Yo noté ese cambio en lo electoral. O sea, de inmediato hubo un beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? Que alineó a toda la oposición en la defensa de la democracia. De línea, claro. Y este voto que estaba titubeante en diputados. Se, digamos, se consolidó. Yo la verdad creo que en Senado no iba a pasar por lo que he visto. ¿No? Este, en el pasado. Y creo que era algo que le hacía daño claramente al país y a todos. A la democracia. Pero, pues es que. Tanto trabajo ha costado. Entonces dices tú, ok, ahí está la ruta. Más participación que obligue a un buen comportamiento en legislativo. Y yo diría defensiva y ofensiva. Claro. Defensiva que de aquí al 2024 que se va a este gobierno, ya no le hagan un daño más al país que pase por el legislativo. Y eso implica ni una votación indebida. Todas votadas bien. Ni modo, güey. Es que de todas maneras lo va a terminar nombrando. Vamos a llevar martaje personal este año. Yo así soy. Yo soy de la primera. Que se lo lleve él. El costo. Que ponga su incondicional. Si la quiere poner. Claro. Al final no se la vamos a avalar. Y vamos a señalar. ¿No? En fin. Va. Muy bien. Porque si no luego. Mira. Por ejemplo, las dirigencias. ¿Qué dijeron del caso de la ministra? Nada, hombre. Calladitas. Pues claro que no. Pues si habían sido parte ahí del cabileo. O sea. No. Yo eso vi. Vi individualidades. Señalando. Senadores. Senadoras. Diciendo. Oye, me parece indebido y todo. Pues sí. Pues es que. O eres o no eres. Yo creo que tenemos todos estos 23 para evitar. Así evitar males. Y dos. Para con distintas visiones. Aquí en esto no coincidimos. Construir. Tiene un posible punto de encuentro. Yo creo que una manera es la adecuada. Claudia cree que otra. Pero hay una gran coincidencia en. Tiene que ser hacia afuera. En los componentes. Abierto. Transparente. Democrático. Transparente. Con equidad. Competencia. Y al final ver si injusto más. Y con la ciudadanía. Exacto. Digamos, teniendo un papel central. Ya saben que tenemos nuevo subsecretario de seguridad. Ya nombraron a Abus. Sí, ya nombraron hoy. Y nuevo general en Guardia Nacional. Un reconocimiento más. Este. Al fracaso de la estrategia de seguridad. Yo no sé qué quedó en la seguridad pública. O sea, con mucho respeto. Qué pena. Con mucho respeto. Pero, híjole. ¿Qué hará la secretaría de seguridad pública? ¿Qué usa? Y no tiene que ver con la persona. No. Tiene que ver con que ya no le quedó nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, tenemos una secretaría que se llama de seguridad pública. Le quitaron todo. Pero la seguridad pública la ve una institución que depende del ejército. Y miren que yo respeto. Luego se entiende que le falta un respeto al ejército. No tiene que ver con el respeto a las fuerzas armadas que todos le tenemos. Exacto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un principio de realidad. La estrategia de militarización ha fallado. No sirve. No ha servido ahorita. No sirvió antes. No ha servido desde hace 30 o 40 años. Entonces, ya paremos de ir por el mal camino. Igual que el otro. Si ya sabemos lo que no funciona, ¿por qué repetir? Pues háganse escuchar primero en sus partidos. Oye, este foro es muy importante. Porque tú nos das mucha plataforma para poderlo decir. Siempre. Que sí es importante. Ya estoy en medio con unas caras y unas muacas. Vamos a ver. Pero primero en sus partidos. No creo que hayas visto a Lito. Pues mira, increíblemente tengo más, digamos, diálogo cotidiano, interlocución incluso con dirigencias de otros partidos, de Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano. Que con Alejandro Moreno. Que con el de mi partido, lo cual es una pena. Porque no es un tema personal. La verdad, lo que yo he planteado hacia su estilo de dirigir el partido o las decisiones que ha tomado, no es un tema personal. Es un tema, primero, como militante preocupada por mi partido. Y segundo, como mexicana preocupada de que mi partido pueda ser parte de una alternativa diferente y positiva para los mexicanos. Personal, cero. Pero sí, la verdad, no he hablado con él en muchos meses. Aunque sí con otros dirigentes y militantes, muchos amigos en todos los partidos. Pues hay mucho trabajo, arranca el 23 fuerte. Les deseo suerte. Pero aquí no hay que derrotarse. Yo soy escéptica, igual que tú. Y luego a veces veo a algunas personas que digo yo, ah, ya te entendí, o sea, ya tiraste, ya diste por perdido el 24. Antes de competir. Y estás pensando en otras cosas. Antes de competir. Y eso sería terrible. Porque mira, yo creo que se puede ganar, ¿eh? Por supuesto que sí. Yo creo que si lo hacemos bien, atractivo este método, yo creo que se puede ganar. Pero incluso si fuera algo muy difícil, necesitas que esa candidatura sea lo más competitiva posible para poder tener una buena representación. Y nuevos equilibrios y contrapesos que se perdieron en 2018. Incluso si lo viera alguien como imposible, necesitas tirarte a ganar para poder tener un mejor resultado. Yo creo que sí se puede, la verdad. Hay que echarse más para adelante. Siempre, siempre. ¿Cuántas elecciones no arrancan y gana el que traía 10 puntos, 8 puntos? Está ahí está Nuevo León, 8 puntos traía y ganó la elección. No, sí, claro, puntos traía y ganó. Y ganó con... Lo que pasa es que a mucha gente le da miedo, pues se paraliza y dice, ay, entonces ya no se puede. Por eso el Movimiento Ciudadano quiere ir solo. Porque él ve más hacia futuro, más a largo plazo. Pero yo te diría algo. Yo creo que si en Movimiento Ciudadano vieran de verdad un planteamiento diferente desde lo que hoy es la coalición, con un componente más ciudadano, más abierto, y no un tema de repartición de cuotas entre partidos, incluso con un método coherente que permitiera una participación como la que aquí hemos dicho, incluso podrían pensarlo y considerarlo. Pero así me queda claro que no, pues cómo se van a unir a algo, en donde además ya se repartieron todo. Y qué, pues sí. Entonces es un contrasentido para la propuesta que se supone que se está planteando. Yo creo que han hecho, ellos digo, o son otro partido, tienen una estrategia muy definida. Creo que en esta parte de las alianzas, creo que el razonamiento que han hecho es similar al que yo pongo. Porque esta me parece que una alternativa distinta es la que va. También han tenido sus buenos resultados y otros mixtos. No son todavía, digamos, más regionales. Son estrategias de coyuntura. Yo creo que lo que sí han leído bien, y en esa parte yo coincido, es que la ciudadanía está esperando avanzar, no retroceder, digamos. Y esa es la parte que creo que está en el corazón. Ahora, yo diría otra vez, a ver, yo tengo mi forma de pensar, claro, tiene la suya, otro puede tener la suya. Al final, preguntémosle a la gente, ¿por qué no a finales de año le preguntamos a la gente a ver qué piensa? Porque hoy, según las encuestas, la mayoría de la gente opina más similar a lo que estoy diciendo yo. Pero eso puede cambiar. Y si cambia, pues hay que ser demócatas y aprende a escuchar. Pero ya hay que hacerlo. Pero ya hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Hay que empezar. El chiste es que volteen a ver a la oposición. Ahorita todo el mundo pareciera que está administrando la derrota. Obviamente no quiero... Anticipadamente, imagínate eso es como... No, no, no. Yo no escucho a Claudia que no, escucho a otros que no. Hay que echarnos para adelante, cada quien de su punto de vista, y ver que la ciudadanía... ¿El Edomex lo va a ganar? ¿El PRI? Pues ahí hay una alianza, acuérdate. Sí, sí, sí. El Edomex, yo creo que vamos a competir con todo y podemos ganar. No digo que esté fácil, porque la verdad es que Morena está fuerte en todo el país. En todo el país. Así como en el Edomex, donde históricamente el PRI había tenido una gran fortaleza, el PAN fortaleza, pero en estados como Guanajuato, que el PAN es esta, digamos, referente, Yucatán, en todos lados está fuerte Morena, pero coincido con algo que aquí se ha dicho. Es la confianza que la gente le tiene al presidente, y eso tampoco se transfiere automáticamente a cualquier candidato de Morena. No, ¿cuántos gobernadores ha habido de los mejores calificados que no pierden? Claro, sí cuenta. Esa no se hereda. Todo. No, no se transfiere. No fueras que detalle, creo que cuando ganó Pancho Domínguez... Estaba muy bien evaluado, cansada. Y era de los mejores evaluados en el país, y ganó el PAN. No, o sea, no necesariamente automático. Entonces, sí hay una chamba que hacer, y sí pasa por ser echado para adelante, claro, firme, y sobre todo congruente. Creo que la ciudadanía también quiere eso, ¿no? De los políticos y sobre todo de la oposición. Pues venga. Congruencia. Luego un discursazo y te quiero ver las acciones, ¿no? No me digas el discurso. Ya no sé para dónde andas, ¿no? Dices una cosa y haces otra. Lo último, rápido. Monreal, ¿creen que se vaya de Morena? Pues mira, creo que hoy, justamente, o ayer, ¿no? Sacó Mario Delgado una cartita. Que los reciban a todos. Que también lo incluyan. Y con piso parejo. Que también lo incluyan en sus invitaciones, ¿no? Pues yo hasta donde sé, sigue siendo militante de Morena, y ha manifestado su aspiración de ser candidato de Morena. Públicamente eso es lo que ha dicho. Fíjate que yo, a ver, Morena, con todos los males que tiene, que son muchísimos, me llama la atención que en términos del 24 y sus corcholatas, que les llaman ellos, que me parece bastante ofensivo, están haciendo algo similar a lo que estamos medio platicando. O sea, los traen más paseando. Claro. Y son los que están en el gobierno. Para que los conozca la gente, para que los oiga, para que los compare. Debería ser el retador, debería ser. Normalmente están ahí sin mover, sí, no sé qué. Los que están en el gobierno, yo digo, mira, esa parte, para nada, para nada, simpatizo con Morena, pero esa parte creo que sí la han entendido. Y pareciera que están como viviendo. Hay que plasearlos. Aunque todos sabemos si tienen una favorita, están como preparando sus planes B, C y D. Monreal, yo siempre he dicho que me parecía a mí una ingenuidad el que pensábamos que iba a haber un rompimiento y de allá venía la solución. Bienvenido todo aquel que quiera cambiar de opinión, para sumar esfuerzos. Pero pensar que la solución para cambiar el rumbo que tiene este gobierno, que ha estado mal gobernado por Morena, que le ha hecho mucho daño al país, va a venir de un rompimiento y me parece, la verdad, bastante ingenuo. No lo comparto. Porque yo preguntaría, ¿qué es lo que hace que digamos que Morena ha gobernado mal? La suma de acciones concretas que han tomado. Malas decisiones en salud, malas decisiones en seguridad, abuso en términos de justicia, y la mayoría pasan por un legislativo. Y ese legislativo... Que ha avalado todo. Pues no solo las han avalado, sino que las han operado. Sí, exacto. Dices tú, ¿cómo va a ser la solución? Con mucho respeto, porque mira que le tengo respeto, pero parado yo desde el PAN y parado yo desde Morena, pues. Segundo, en términos políticos, pues me parece que es bien vivo, hombre. Estaba él renegociando su reposicionamiento interno. Es muy vivo. Y creo que lo logró, porque ya lo metieron otra vez. Pero estaba ahí, pues. Ya salió la cartura. También es una ingenuidad, ¿eh? También es una ingenuidad. Bueno, pues, pero lo están administrando y él también. En una competencia en la que sea, pero sobre todo electoral, quien tiene la obligación de plantearse las cosas para poder ganar en la adversidad es la oposición. El gobierno está haciendo lo suyo. Tienen, pues, intrínsecamente una fortaleza que no tiene la oposición. Territorial. Territorial, de presencia en medios, de, pues, recursos que además ahora usan sin pudor. ¿Alguno? Ninguno. Ninguno. Entonces, nosotros somos los que tenemos la obligación de plantear una cosa diferente. Si no, está cantado el resultado, pues, no. Bueno, repito, no vamos a regalar el país sin pelearlo. Fíjate cómo la historia nos muestra que se podía. O sea, cuando Fox, antes, digamos. ¿Cuántos gobiernos tenía oposición nacional? Por Dios, hombre, nada. Tenía dos o tres, no sé. O cuatro, ¿no? O sea, estábamos, qué, Guanajuato, en Morelos. Quizás Chihuahua, en fin. Muy pocos. Muy pocos. Este, gana, ¿no? Después, es que ya se acabó, este, por siempre el PRI. Logran recuperar dos años después, ¿no? Este, luego gana Morena, que Morena no existía unos años antes. Si yo me acuerdo, me tocó ser diputado federalista de Morena. Bueno, pero Morena ha sido un fenómeno. Por eso, una bancada. Sí, el presidente López Obrador ha sido un fenómeno. En diez años ya tiene todo el país prácticamente. Era nada. De repente, pum, pero ¿quién te dice que no puede volver a pasar? O sea, me llama mucho la atención cómo la gente piensa que cuando pierdes ya no tienes manera de cambiar esa realidad, pero que cuando ganas sí puedes perder. Espérate, ¿cómo? Pues claro que te puedes levantar como también puedes perder. Es lo bueno de que todavía seguimos siendo una democracia. Siempre hay una siguiente oportunidad porque hay una siguiente elección. Y nos toca a nosotros cuidar que sigamos siendo una democracia. Y hacer cosas distintas que no te lleven al mismo resultado que tuviste negativo. Entonces, hay tiempo, pero está pasando. No está pasando. Entonces, hay que meterle ganas. Suerte, muchachos. Este será año. Despidan a Claudia con la voz. Espérate. Gracias, muchachos. ¿Tú también quieres ser presidente? Por supuesto que sí. Eso, eso. El chocante. Pero yo me jaló la porra. Me tengo otra, me tengo otra. Es que mira, siempre viene y luce sus piernas y viene impecable aquí todos. Me parece perfecto. Con los amigos siempre. Yo soy pro competencia sana. Pero competencia real. Eso. A mí me parece que la competencia simulada es aburrida. ¡Y la guay! Les encanta. Suerte. Y gracias. Gracias a ti que seguimos. Muchas gracias. Gracias. Hoy a las 7 de la noche por este mismo canal.